Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo HTE. No me voy a enrollar, he grabado esta intro varias veces, simplemente pediros disculpas por no haber subido más HTE cuando los vídeos han llegado a 500 likes. A partir de ahora volvemos a esa misma temática. Cuando este vídeo llegue a 500 likes se hará el HTE del personaje que más likes tenga en los comentarios. Como siempre, vosotros decidís el curso de esta sección, así que a partir de ahora volvemos a esta temática. O sea, pediría disculpas y diría las excusas de por qué no he subido HTE durante estos días, pero bueno, lo expliqué ayer en un vídeo. Lo acabé borrando porque había muchos tontitos en los comentarios, así que lo acabé borrando. Volvemos a la normalidad, gente, disculpadme por ese aspecto, pero bueno, no me quiero enrollar con esto porque si no, al final me enrollo demasiado. Y no hablamos de lo que quiero hablar, que es de este nuevo gopher, así que sin más. Vamos a empezar con análisis, no sin antes mencionar que recordad, esta carta es de Coinshop. Digo esto porque el banner de esta carta va a aparecer justo hoy y es un banner dual, primer banner dual de la versión global, en el cual vamos a tener tanto a este gopher como a su propio counter. También tendréis el análisis de Galant, que es su counter, esta misma mañana, este análisis seguramente lo haya subido a las 10 de la mañana, y a las 11 o a las 10 y media, sinceramente no sé cuándo será, tendréis también el análisis de Galant. Con lo cual, ya os digo, disculpadme por no haber subido los HTE que debería haber subido, pero a partir de ahora volvemos a la normalidad, ya sabéis, 500 likes en los HTE y al día siguiente tenéis el HTE del personaje que más me pidáis en los comentarios. Pero bueno, como os mencionaba, carta de Coinshop. Carta de Coinshop, eso quiere decir que no hace falta submonar en el banner para poder conseguir esta carta, simplemente hará falta, llegado el momento, tener o 5 o 7 moneditas de platino. Bueno, esto, ¿qué quiere decir? Que no hace falta submonar en el banner, pero que si submonáis, mejor. Ojo, cuidado, ¿por qué si submonáis mejor? Esta carta está rota. Haciendo el análisis de esta carta, viendo sus mecánicas, probándola, porque la he estado probando, etc., me he dado cuenta de que esta carta está asquerosamente rota. De verdad, no os hacéis a la idea. Ahora veremos sus mecánicas, ahora veremos qué es exactamente lo que hace, pero se les ha ido de las manos, o sea, muy bestia, ¿vale? Muy pero que muy bestia. Con lo cual, yo submoniaría sí o sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que esta carta vaya a salir en forma de Coinshop, aparecerá en forma de Coinshop dentro de, a lo mejor, 2-3 semanas. ¿Me vais a decir que vais a estar 2-3 semanas porque vuestro orgullo os impide submonar en un banner en el cual hay una carta que en la versión japonés apareció directamente en Coinshop? De verdad, ¿vais a estar 2-3 semanas aguantando a este tío en PvP sin hacer absolutamente nada contra él? Gente, no seáis orgullosos. Summonar a este banner bajo mi recomendación. Obviamente, esto es siempre mi recomendación y es mi opinión. Luego, cada uno puede tener la que quiera. Pero yo submoniaría a este banner 100%. Tenemos la oportunidad de sacar a este señor, de sacar a este Gouzer, y aparte, la oportunidad de sacar a Galant, que supuestamente, insisto, es su counter. Con lo cual, yo no me lo pensaba para nada. Summonar por este tío, darle mucha caña, y ojalá tengáis mucha suerte y os saquéis a los dos porque os vais a hacer un equipo de PvP imparable, o imparable o parable por la misma unidad. Que esto es algo que no me termina de gustar, ¿no? Que la versión japonesa, o que en sí, el PvP, esté tan rigido por un meta tan estático, que siempre esta carta vaya a estar en los equipos, según me han dicho, es algo que no me termina de gustar, pero bueno, lo puedo llegar a entender, ¿no? Al fin y al cabo, las cartas buenas son las cartas buenas, y no puede haber nerfeos, con lo cual, bueno, este Gouzer nos lo vamos a comer muchísimo tiempo. Así que mi recomendación es sumonear, de verdad, sumonear. Por mucho que esta carta sea de Coison. Si la sacáis, mejor. Si no la sacáis, pues conseguís dupes de SSR para conseguirla en su momento. Pero es que si no la sacáis ahora, insisto, que vais a estar dos, tres semanas, hasta que la podéis comprar hiperputeados. Yo no tengo ningún tipo de duda. Pero bueno, vamos al lío, vamos a hablar de este Gouzer, porque es que se les ha ido totalmente de las manos. Gouzer, elemento Strength, elemento rojo y raza desconocida. Pasamos directamente con sus estadísticas, o con sus cartas, mejor dicho. Tenemos aquí la primera carta, que lo que hace es lo siguiente. Tenemos una carta de daño y dos cartas de desventaja en rarezas superiores. Carta de daño, que es lo que hace 120% portoataque a todos los enemigos. Pasamos a la carta de plata, que hace exactamente el mismo daño, pero con el añadido que va a desactivar las habilidades ofensivas del rival. Recordad que con habilidades ofensivas entendemos las de la espadita. Y por último, en su carta de oro, que es bastante fácil conseguir cartas de oro a partir de ahora, en PvP y en cualquier situación. En PvP era muy complicado conseguir cartas de oro, pero ahora va a ser un paseo. En carta de oro lo que haría será aumentar un poquito el daño y además desactivaría, como en la carta plata, las cartas de ataque, las cartas de daño, pero aparte no solo durante un turno, sino que lo haría durante dos. Está bastante bien. Sinceramente, tirar dos cartas de plata en este caso sigue siendo más fácil o sigue siendo mejor que tirar una carta de oro, pero al mismo tiempo, ya os digo yo que vais a conseguir un montonazo de cartas de oro a partir de ahora, según he visto, porque es que es una auténtica barbaridad. ¿Y qué es lo que va a provocar que consigáis a partir de ahora un montón de cartas de oro? Pues esta carta del Gouzer. Nueva carta, Invasion Arrow, sinceramente no sé cómo lo van a traducir al castellano, Flecha de Invasión, no sé exactamente cómo lo van a traducir, pero lo que hace esta carta es incrementar la rareza de las cartas de cualquier aliado en uno. ¿Esto qué quiere decir? Que si tienes, por ejemplo, un equipo de PvP, ¿no? Tenemos a la Jerico, tenemos a King y tenemos a este Gouzer. Le tiramos esta carta a King, imaginaos que King en nuestra mano tiene las dos cartas, tiene una cura de nivel 1 y una Petri de nivel 1. La Petri de nivel 1 no petrifica y la cura de nivel 1 no cura, sino que solo quita desventajas. Tiramos esta carta, tarjeteamos a King y lo que va a hacer va a ser que ese King consiga subir el rango de sus habilidades, cada carta va a subir el rango de sus habilidades en 1. Es decir, esa Petri de 1 se transformará en una Petri de 2 y esa cura de 1 se transformará en una cura de 2. Para acelerar tu mazo, para acelerar tu mano, es una auténtica barbaridad. No dependes del RNG, no dependes de nada, simplemente las mejoras y ya estaría. Pero es que aquí no para esto, aquí no para esto. Y es que fijaos en su carta de plata, aumenta los rangos de todas las cartas de todos los aliados en 1. Además de que esta carta se retroalimenta. Imaginaos que tenéis una carta de plata de este Gozer de Invasion Arrow y aparte tenéis una de bronce. Tiráis la de plata y convertís la de bronce en otra de plata. Y así sucesivamente y seguís mejorando las habilidades de vuestros aliados constantemente y no contentos con esto, teniendo en cuenta que puedes mejorar tus habilidades y que llegado el momento puedes llegar a tirar perfectamente esta carta de nivel oro. Porque imaginaos, tenéis esta carta de nivel plata y una carta de bronce. Tenéis la opción de gastar esa carta de bronce en mejorar las cartas de este mismo Gozer y convertir esta carta de plata en una carta de oro. Y a partir de ahí, además de aumentar el rango de todas las habilidades de todos los aliados, además de eso, vais a darle un 20% de estadísticas básicas durante 3 turnos. Una locura. Una completa locura, gente. De verdad, es que se les ha ido completamente las manos a esta carta y entiendo por qué es top tier y entiendo por qué todo el mundo dice que la tienes que tener sí o sí para PvP. Porque esto en PvP es disgusting. Muy disgusting. Y de verdad, recomiendo encaracidamente no jugar PvP si no tenéis esta carta. Porque es que lo vais a pasar muy mal, de verdad. Lo vais a pasar muy preocupado y mal. No sé dónde lo que haré a esto, pero bueno, he estado testeando. Ahora que tengo acceso a una cuenta japonesa, de nuevo gracias Chubui por prestármela. He estado testeando cómo funciona esto y me parece una barbaridad. Esto, o sea, pensad en la situación. Turno de PvP, ¿vale? Primer turno de PvP. Tenemos a un King y tenemos a un Gouzer en el equipo. Si tiras esta carta, tarjeteas a King. En el mismo turno, ¿eh? Tiras esta carta, tarjeteas a King. Y luego tiras la Petri de nivel 1. Y lo que sea, el resto no de menos. O sea, tiras otra habilidad y la Petri de nivel 1. Cuando tiras esta carta, incluso las cartas que has tirado en ese mismo turno también suben de nivel 1. No solo las que tienes en la mano. Porque yo pensaba que una vez tirabas las 3 cartas, solo bufabas a las cartas que tenías en la mano. Pero no. También bufas a las que ibas a tirar después de esta carta. Está rotísimo. Está rotísimo. En turno 1, sí o sí, sí o sí, porque siempre robas una carta de cada, vas a petrificar. Sí o sí. ¿Os dais cuenta de lo importante que va a ser el primer turno a partir de ahora? Primer turno, petrificas al King rival o petrificas al Gouzer. Bueno, tienes que petrificar siempre al King rival o incluso petrificar al Gouzer rival para obligar a que King tenga que tirar un jardín de pole. Me parece súper bestia. Me parece súper bestia. Es que se les... Totalmente de las manos. Totalmente de las manos. Pero bueno, continuamos. No sé dónde habré colocado esto, pero ya os digo. Hiperbroken, hiperbroken. Asqueroso. Y cuando digo lo vais, lo digo con confianza de que por favor me salga. Que sumoné muchísimo Merlin y no me salió absolutamente nada. Por favor, ha llegado el momento de tener algo de suerte. Que me salga esta vez el Gouzer lo antes posible. Y también el Galant, que le tengo también muchísimas ganas. Pero bueno, una auténtica barbaridad de carta. Ahora lo probaremos, ¿vale, gente? Por último, la ultimate, que tampoco se queda corta porque es una auténtica barbaridad. Pero esta ultimate ya la conocíamos del otro Gouzer que hay dentro del juego. Lo que hace es infligir daño equivalente al 350% por tu ataque. Y aparte de eso, va a quitar 3 orbes de ultimate a todos los enemigos. O sea, va a golpear a todos los enemigos y le va a quitar 3 orbes de ultimate a todos los enemigos. Teniendo en cuenta que es bastante factible que llegues a tirar esta carta, pues, ¿qué queréis que os diga? Es una ultimate bastante toca-pelotas. Vas a quitar la... Vais a quitar sin más las ultis de los enemigos, por lo cual vais a estar bastante más safe. Y sinceramente, no sé, me parece una completa locura. En el caso de que tengáis la ultimate conjunta con King, en lugar de hacer un 350% por tu ataque, haría un 400. Y en lugar de quitar 3 orbes de ultimate, quitaría 5 orbes de ultimate. Que sería estilo, pues, tienes toda la ultimate, pues, te la quito de golpe. Me da igual, me da totalmente igual. Te la quito totalmente. Sin más, es una habilidad muy, pero que muy bestia. El daño no es el punto fuerte de esta carta, con lo cual, ya os digo yo que... Ya os imaginaréis, teniendo en cuenta que es una carta muy... Lo que es, sobre todo, toca-pelotas y support, realmente, porque es una carta support. ¿Cómo la vamos a buildear? Pero igualmente, vamos a hablar, finalmente, de su pasiva, porque es una pasiva aún más support. Que lo que hace es aumentar el daño de todos los aliados un 10% cada turno, hasta un máximo de un 50% si la carta no recibe daño. La misma mecánica, por así decir, que teníamos con el ban verde, que si no recibe daño, va quitándole constantemente un 10% de vida máxima a los rivales cada turno. Entonces, muy interesante, vas a tener que golpear a este gowser sí o sí, porque si no, va a estar aumentando el rango de... Bueno, va a estar aumentando el rango de las cartas de los aliados, y aparte, va a estar aumentando su daño. Con lo cual, focus 100%. Es que me da igual el king, me da igual todo. Tienes que hacerle focus a este tío, no puedes dejarlo vivo. Porque es que te hace un destrozo, te hace un completo destrozo. Pero es que es una locura. Me parece una completa locura lo de esta carta. Pero bueno, sin más, ya hemos terminado con el análisis de este personaje como tal, de sus características, de sus cartas y demás. Vamos a hacer un pequeño repaso a sus skins y demás por encima. Sinceramente, no me ha gustado ningún en exceso. Esta no me ha terminado de disgustar, las cosas como son. Pero no me ha gustado ninguna en exceso, las cosas como son. La del de Smoky también está bastante chula. Luego la de las armas sí que me ha gustado muchísimo. Aunque me gustaría que hubiese alguna versión en algún otro color, posiblemente. Pero bueno, ahí tenemos el arco. Aquí tendríamos una versión de ballesta, que está bastante chulo. Otra versión de no sé qué es, sinceramente. No sé cómo llamar a esto. También parece, por así decir, otra ballesta. Una forma un tanto extraña, quizás. Y por último, una que también sería en doble arco. Muy, pero que muy interesante. Las cartas. No sé qué se diferencian de esta última, sinceramente. Me parece igual. Bueno, tiene como más adornitos, ¿no? Pero bueno, no sé. En general, me gusta más la de la ballesta. Pero ¿qué queréis que os diga, gente? Muy bestia. Muy, muy, muy bestia esta carta. Y como os habréis imaginado ya, pues ¿cómo lo vamos a buildear? Pues para tocar los huevos. Para que aguante el máximo tiempo posible en el campo. Y para que esté soporteando constantemente. Para ello, ¿qué vamos a ponerle? Cuatro piezas de vida y dos piezas de defensa. 100%. Es que no hay ningún tipo de duda en cómo vamos a buildear esta carta. En cuanto a las sub-stats, pues sencillamente lo vamos a buildear de la siguiente manera. Voy a meterme en alguna carta que esté buildeada. No he encontrado ninguna carta equipada. Así que vamos a intentar hacerlo un poquito de memoria. Así que vamos a hablar de las sub-stats de este personaje. Como os mencionaba, los tiers creo que están clarísimos. Cuatro de vida y dos de defensa. Y en cuanto a las sub-stats, pues va a ser bastante estándar. Va a ser bastante normal. 100% yo creo que a este personaje no hay que pensar muchísimo. Le vamos a poner los máximos porcentajes de ataque en sub-stats del tier de ataque. Que sería, como siempre, el de brazales y el de anillo. En las sub-stats de defensa, que sería el de collar y el de pendientes, también le pondría la estándar. Que sería en este caso la defensa. Y ya sabéis que conforme vaya evolucionando el meta, si hay alguna carta que se basa muchísimo en meter críticos, etc. Pues ya nos planteamos en meterle tanto resistencia crítica como defensa crítica. Y por último, en las cartas, en los equipamientos, perdón, del rango de vida. Sí o sí le vamos a poner porcentaje de vida. Así que es un personaje que es de los más sencillos de buildear. No tiene muchísimo sentido el darle muchísimas vueltas. Lo único que quieres es que esta carta aguante en el campo. Y que pueda tocar los huevos lo máximo posible y buffar tus cartas lo máximo posible. Así que no tengo mucho más que mencionar de este Gouzer. Una auténtica barbaridad. Y nada más, gente. Sumonad por él. Espero que tengáis muchísima suerte. Espero que os salga a absolutamente todo el mundo. Que os salga tanto él como su counter. Que sería ese galán. Y sin más, hoy en el directo. Hoy a las 7 de la tarde. No sé si empezaré un poquito antes, la verdad. Dado que hay bastante contenido que hacer. Hoy en el directo nos estaremos pasando todo lo que haya salido del 7 Deadly Sins Grand Cross. Además de sumoneando en este banner. Ya no solo en mi cuenta, sino posiblemente en bastantes cuentas. Dado que muchísimos de vosotros queréis sumonear conmigo en 7 Deadly Sins. Así que, sin más gente. Mucha, mucha suerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que en el momento en el que este vídeo llegue a 500 likes. Recordad dejar que personaje queréis que analice en el próximo HTE en los comentarios. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!